Hola amigos de MariCorp, les vamos a presentar algunas promociones, descuentos, ofertas que tenemos dentro de MarioCorp. Entonces estamos dentro de la página principal de MariCorp, vamos a dirigirnos ahora a la página de promociones. Vamos aquí en contactos y seleccionamos promociones. Entonces aquí tenemos ya la página principal de promociones Mario, donde estamos brindando varios descuentos, promociones, ofertas en los servicios de algunas marcas reconocidas que nosotros confiamos. Concretamente con la experiencia que hemos tenido, le estamos recomendando a nivel de servicios de hosting los siguientes. Para Hostinger tenemos hasta un 79% de descuento, el cual es un hosting ideal si es que vamos a iniciar con nuestro diseño de páginas web y queremos administrar todos nuestros clientes en un Hpanel. Es una plataforma de administración de todas nuestras páginas web. Ahora de repente queremos iniciar con un proyecto desde cero, con un alojamiento web super económico, podemos optar por HostJator. Brindamos hasta un 70% de descuento, el cual ustedes lo pueden aplicar seleccionando el botón de lo quiero. Seleccionan y ya se van a direccionar a su página principal de HostGator. Por ejemplo en este caso nos vamos a GetStarter para poder aplicar el descuento y aquí vemos todos los descuentos que están aplicados por cada uno de sus planes. Tiene varios planes para que dependiendo de su proyecto ustedes puedan iniciar. Por ejemplo tenemos un plan Business donde si pretendemos realizar hasta 50 páginas web y que este tenga una capacidad de 50 GB, podemos optar por un plan Business. Y así, dependiendo de su necesidad, en otro día podemos optar por ese plan. Algo similar con los demás, tenemos también Cloudways y también Elementor. Elementor también nos ofrece un servicio de hosting, el cual es muy recomendado por el servicio técnico que brindan. Al igual que el servicio de hosting, también nos ofrece un servicio de Elementor Builder, el cual se caracteriza mucho por trabajarlo con bloques. Cada uno de estos bloques nosotros podemos ir editando. Tenemos un 68% de descuento en cuanto al maquetado de Elementor. Para el caso de Astra y Divi es algo similar. Tenemos un 68% en Astra y en Divi un 58%. Solamente con el enlace de recomendados. Aquí están, seleccionamos y aquí estaríamos aplicando el 58% de descuento. Además de eso tenemos también plugins de WordPress. Tenemos por aquí RankMath, es un plugin de SEO. Todo lo que es SEO a nivel de página web podemos realizarlo con RankMath. De hecho, si queremos aplicar este 15% de descuento, seleccionamos aquí. Ya estamos dentro de la página principal de RankMath, donde podemos descargarlo en la versión free o gratis. Y de ahí ya puede trasladarse a una versión de pago. Recuerden que todos descuentos son referenciales, dado que cada una de estas marcas genera distintas campañas. Puede haber una campaña de Friday donde genera tanto descuento. Vamos por una segunda campaña de Hot Sales, por ejemplo. Y ya este porcentaje cambia. Pero tomamos de referencia este descuento que estamos hablando en cada una de estas marcas. Tenemos también PWP Rockets, con el que este plugin se caracteriza mucho por la optimización de una página web. Y puede mejorar en cuanto a su velocidad. Tenemos MailSMTP, el cual ya no es a nivel de porcentaje. Si no te estarían ofreciendo un descuento de 50 dólares por la compra de sus servicios. También tenemos PWP Forms, un formulario. Es un generador de formularios en tu página web. Tenemos un descuento de hasta 50%. Cada uno de estos plugins ya lo hemos desarrollado. Veríamos tutoriales dentro de nuestro canal de YouTube. Tenemos la página de inicio. Y aquí tenemos todos los videos en los cuales detallamos poco a poco cómo lo podemos aplicar. Hemos obtenido buenos resultados. Por eso es que le estamos recomendando estos plugins con un descuento adicional. También tenemos a Matchified. Este plugin se caracteriza mucho por la optimización de imágenes en tu sitio web. Para que nosotros aceleremos un poco el tiempo de carga de nuestra página web, tenemos que optimizar nuestra página. Entonces, una de las partes de esta optimización se centra en las imágenes. Todo lo que son imágenes. Entonces, este plugin te ayuda mucho en esa optimización. Después tenemos por aquí Burst Matters. Tenemos un 10% de descuento. Es algo similar que PWP Rocket, el cual optimizamos mucho el tiempo de carga de nuestra página web. Tenemos por aquí Element Kit. Tiene varios widgets que lo podemos complementar con Elementor. De hecho, estos widgets se caracterizan mucho por su diseño. Tiene buenos diseños. Por ejemplo, tenemos dentro de su página principal. Y aquí, cada uno de estos widgets te ofrece una guía de cómo utilizarlo. De hecho, también dentro de nuestro canal brindamos el detalle paso a paso cómo podemos configurarlo. Recuerda que para Element Kit tenemos un 25% de descuento como recomendados. Y finalmente tenemos Monster Inside. Este plugin contiene todo lo que es analítica para tu página web. Se instala dentro de WordPress y podemos ir viendo todas nuestras páginas cómo han ido avanzando en cuanto al SEO. Si había una página que tiene más visitas. De repente había una página que se ha caído, unos 404, entre otras. Todo ese detalle de seguimiento lo vamos a poder ver dentro de Monster Inside. Es algo similar a Rank Math en cuanto a los gráficos analíticos que nos brindan. También tenemos a nivel de diseño, Empanto y Empato Market. Ambos son servicios de recursos creativos. Donde podemos aquí apoyarnos en músicas, imágenes, efectos de sonido. Para todos nuestros vídeos, nuestros proyectos que estamos desarrollando. A diferencia de Empato Market, que para el primero se brinda planes para poder usar el servicio. Y en cambio el segundo, son varios autores que muestran sus recursos creativos. Y por cada uno de ellos existe un costo. Una recomendación más de Mailings. En este caso recomendamos Paylor Lite. Si queremos nosotros realizar campañas, envíos masivos por correo a nuestros clientes. Sea para alguna información de nuestros servicios, promociones, descuentos. Podemos utilizarlo por Paylor Lite. Como recomendación tenemos hasta un 68% de descuento. Y simplemente para poder aplicarlo seleccionamos aquí. Entonces aquí ya nos iríamos directamente aquí en Precios. Y en Precios ya podemos seleccionar el plan de nuestra preferencia. Si nosotros tenemos una base de datos de hasta 5.000 clientes o interesados. Cambiamos aquí, ponemos 5.000 y aquí ya se ajusta el precio. Por ejemplo en este caso si seleccionamos un plan avanzado. Tenemos envíos de correos ilimitados. Y tenemos también las personas que administran la cuenta. En este caso es que se va a crear una cantidad ilimitada. Recuerden que la cantidad de leads que se van a registrar dentro de esta plataforma serían 5.000. Como lo habíamos configurado inicialmente. Entonces dentro de esos 5.000 nosotros podemos enviar los mensajes ilimitados que deseamos. De cualquier campaña que nosotros creemos. Finalmente tenemos los dominios. Una empresa recomendada también es TimeChip. Donde podemos nosotros encontrar dominios super económicos. Y tenemos una última campaña de dominios.com a solo 5.98 dólares. Como lo aplico seleccionamos aquí. Y aquí simplemente colocamos nuestro nombre de dominio. Con eso podríamos cobrar por 5.98. Recuerden que si el dominio está alojado ya no lo podemos usar. Tenemos que seleccionar otro dominio con el nombre relacionado a nuestro negocio. Listo. Gracias amigos de Mercor. Gracias. 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 Gracias.